En una emotiva ceremonia efectuada el pasado viernes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo procedió a inaugurar oficialmente el conjunto habitacional Quinta Gaete de Constitución. El acto contó con la presencia de autoridades nacionales, regionales y comunales. Lo que estamos celebrando en definitiva de que un conjunto muy importante y significativo de familias de Constitución que vivieron una experiencia muy dolorosa que tuvo que ver con la catástrofe que asustó a estas tierras, hoy día haber materializado este sueño, que es el sueño, como yo también lo decía, durante la ceremonia de tener un fragmento, un pedacito de patria en la que puedan habitar, en la que puedan estar con sus familias. Esto ha sido costado bastante. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet colocó el acelerador para que esto se pudiera efectivamente realizar y por lo tanto estamos hoy día con mucha alegría acompañando esta apuesta de partida de este sueño, que además, como lo decíamos, también tiene que ver con el significado de construir una patria de derechos sociales y por lo tanto que de ese punto partida un trabajo mucho más amplio para que en Constitución sea una comuna con mayor progreso social, con mayor inclusión. Estas personas estuvieron esperando mucho tiempo en la entrega de sus viviendas y hoy día se cumple el anhelo de tener su casa propia, su espacio donde van a poder, digamos, vivir con su familia y también están los pendientes de que el acceso a la Quinta Caete, pero ya las autoridades de vivienda se han comprometido que en el mes de octubre de este año vamos a tener un acceso como corresponde a la cantidad de personas que habitan en este sector de maquillines. Nosotros nos comprometimos al 30 de mayo a entregar definitivamente esta obra, tener todo saneado para que los propietarios sean de pleno derecho propietarios de sus viviendas y eso lo cumplimos. Y en esa mesa técnica de trabajo que construyeron tantos actores sumamos tantas voluntades sobre un mismo propósito que es el bienestar de nuestra ciudadanía y eso es un motivo de profunda, profunda alegría. Y hoy poder, en un día maravilloso que nos toca, hacer la ceremonia como se merece la gente es doblemente meritorio. Y el segundo elemento que hace que el gobernador esté tan contento es ver los rostros de la gente, de la satisfacción y tal como señaló el ministro Víctor Osorio, ministro de Bienes Nacionales que nos acompañó en esta ceremonia, el poder recibir un trozo de la patria en su vida a través de esta de vuelta de mano, una patria generosa, una patria buena y que debe ser cada vez más justa para todos nosotros. Las autoridades municipales son representativas de la ciudadanía a la cual nosotros le debemos nuestro profundo respeto. Por lo tanto, el trabajar en conjunto no es otra cosa que trabajar en favor de la ciudadanía que merecen todo nuestro esfuerzo y dedicación. Por lo tanto, las diferencias políticas y las diferencias conceptuales son parte del día a día y lo que nos corresponde como seres humanos. Pero yo creo que el mayor gesto que es lo que estamos proponiendo como gobierno es decir, en este Chile de todos nadie en sobra, todos somos necesarios para el bienestar de todos. Entonces, cada uno desde lo que le corresponde tiene que hacer el mayor esfuerzo por contribuir de mejor forma a este propósito tan noble como es la ciudadanía a la cual nos debemos. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en conjunto nomás. Las 320 familias beneficiadas en su mayoría damnificadas del terremoto y tsunami del 27F recibieron muy emocionadas las llaves de sus nuevos departamentos, cerrando de esta manera un proceso muy doloroso y de una larga espera. Importante esta ceremonia porque sirve también un poco el compromiso de escuchar a la autoridad y comprometerse con el tema del hospital, cosa que a mí me llena de satisfacción. En cuanto al tema de la vivienda, me llena de satisfacción, pero no me quedo tranquilo. Hay que aclarar ese punto. El tema de la vivienda, el acceso está comprometido para octubre, está terminado. Yo me he comprometido con la municipalidad a habilitarles como corresponde la sede social porque tienen una sede y necesitan habilitarla como corresponde. Por lo tanto, felicitar, tuve la oportunidad de ver uno de los departamentos que están realmente espectaculares, son grandes, la gente está trabajando con entusiasmo en adecuarlos para que tengan un mejor confort y eso a nosotros nos llena de satisfacción. Nos queda mucho por seguir trabajando en estos conjuntos habitacionales, así que espero que la gente se organice en los famosos comités, ojalá surja una junta de vecinos de estos departamentos para poder trabajar en forma organizada con ellos para todos los problemas en común que de aquí más vienen porque todos sabemos que al interior de sus departamentos son ellos responsables pero el entorno como van a ocupar las áreas comunes es lo que nosotros como municipalidad también tenemos que estar muy cerca de ellos. Los comités beneficiados son Rayitos de Sol y Quinta Gaete, de los cuales 223 tienen la condición de damnificados del 27F y 97 forman parte del proceso de postulación regular. Se trata de departamentos de 57,4 metros cuadrados y una distribución en su interior del living comedor, baño, cocina, tres dormitorios, logia y terraza. También el conjunto cuenta con equipamiento adicional de multicancha y sede social. Estamos entregando un conjunto hermoso para 320 familias. Acabamos de anunciar también que vamos a mejorar el acceso a Quinta Gaete. Vamos a hacer la doble pista en octubre con una inversión de cerca de 140 millones de pesos que va a beneficiar a esta familia, pero a cerca de 10.000 personas del sector maquillines. Entonces, son momentos de mucha emoción para la familia, pero aunque no lo crean, también para las autoridades que finalmente le encuentran sentido a la pega que hacemos, digamos, y poder entregar este espacio habitable, bien conectado, cerca del centro de la comuna, con un área verde espectacular, digamos, es un momento que nos llena de orgullo y satisfacción. La nueva metodología permitirá el financiamiento por parte del MIMBO, tanto de las expropiaciones como la construcción, lo cual involucra una inversión que asciende a los 137.933.000 pesos y que debería estar resuelta en el último trimestre de este año.